Intensa actividad del Senado en las regiones. Un foro por la reconciliación se realizó en Ibagué y otro en Cali, donde se registró una alta participación de la comunidad. Ana María Sandoval, en la capital del Valle del Cauca. Así es, los vallecaucanos se hicieron sentir fuertemente aquí en Cali durante el quinto encuentro por la reconciliación. Ellos opinaron y preguntaron sobre salud, educación, trabajo y por supuesto el proceso de paz. El presidente del Congreso los escuchó atentamente y les dio algunas respuestas. No es cuidar a los líderes comunales, porque son las que más conocen esta problemática. Quiero que hoy, señor presidente, se meta en el cuento de los jubilados de este país. Con nutridas intervenciones, líderes sociales y víctimas del conflicto armado, pidieron aumentar la cobertura en educación, salud y sobre todo crear programas sociales para las más de 500 mil víctimas que ha dejado la guerra. Esperamos poder incidir en ciertas decisiones que se tomen en función del bienestar de la sociedad, en función del bienestar de las víctimas, de las comunidades étnicas que históricamente hemos sido afectados por el conflicto armado de este país. Tanto para la reinserción, la reconciliación y las oportunidades laborales tiene que ser una política de Estado. Una política de Estado que incluya, por ejemplo, el Sena en el tema del emprendimiento y apoyo para generar su propio empleo. Pero el sector financiero, ¿por qué se sigue negando el sector financiero a darle microcréditos a la gente que puedan ayudarle a generar su propio empleo y los deja en manos del gota a gota y del pagadiario? De manera que al estar en estos encuentros regionales nos reafirmamos en la necesidad de apoyar la implementación de la paz de Colombia. Una gran audiencia, gran participación a propósito de la defensa de los derechos de los 8 millones de víctimas, pero también de los derechos de los jubilados, de los pensionados. Ahora los vallecocanos tienen la tarea de avanzar hacia la cultura de la reconciliación. Cali cuenta con un organismo específicamente trabajando en temas de reconciliación, de construcción de paz, de transformación de dinámicas culturales. El senador Efraín Cepeda presidió también en Ibagué otro encuentro por la reconciliación. Allí dijo que las víctimas son el centro del proceso de paz y tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Además que se debe mejorar la calidad de vida de los campesinos y lo primero es que puedan acceder a la tierra. Que la gente esté tranquila con sus empresas del sector agropecuario, que sigan la producción, que sigan generando empleo, que nada pasa. Pero he dicho que las tierras de los campesinos, que pasan de generación en generación y no tienen títulos de propiedad, ¿por qué no le otorgamos ese título de propiedad a los campesinos? El Tolima Grande necesita avanzar en infraestructura para activar la economía en las zonas más afectadas por el conflicto. Por eso desarrollo y tolerancia hacen parte de la reconciliación. Hoy estamos pidiendo perdón, olvido y no repetición. Y que las víctimas de Colombia, del Tolima, hagamos parte también de esa reconciliación. Al finalizar el encuentro, las víctimas les pidieron a los senadores elevar sus preocupaciones al gobierno nacional para que rápidamente se implementen todos los programas del posconflicto. Esa es toda la información desde la ciudad de Cali. Feliz noche.